¿Te has sentido alguna vez frustrado porque tu bot de trading simplemente no da los resultados que esperabas? ¿Inviertes tiempo configurándolo? ¿Sigues la guía? ¿Crees que esta vez todo saldrá bien? ¿Pero al final terminas perdiendo más de lo que ganas? Créeme que sé exactamente cómo te sientes, porque yo también he pasado por esto. En este vídeo vamos a analizar juntos los errores más comunes que hacen que los bots de trading no funcionen como deberían. Pero esto no es todo. Te voy a revelar cuál es el verdadero secreto para crear bots efectivos, incluso si no tienes experiencia programando o diseñando estrategias. Y sí, vamos a ver una parte práctica donde te voy a enseñar en pantalla cómo configurar un bot correctamente desde cero. Así que si alguna vez te has preguntado por qué tus bots fallan y cómo podrías mejorarlos, quédate conmigo porque hoy descubrirás las respuestas que necesitas. ¡Empecemos! Advertencia de riesgo. El trading conlleva riesgos significativos de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. ¡Hola traders! Bienvenidos a Código Trading. El problema más grande que enfrentan la mayoría de los traders al utilizar bots es este. Los bots no piensan como tú. Tú confías en que sigan reglas claras, pero lo que muchos no saben es que esas reglas suelen estar mal definidas desde el principio. Por ejemplo, configuramos un bot para comprar cuando el RSI está por debajo de 30 y para vender cuando está por encima de 70. Suena lógico, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si no tienen en cuenta el contexto del mercado esas reglas? ¿Y qué pasa si los parámetros que estás usando no se ajustan al tipo de activos que estás operando? Otro error común es esperar resultados inmediatos. Es muy fácil caer en la trampa de creer que el bot va a hacer todo el trabajo por ti y convertirte en un trader rentable de la noche a la mañana. Pero la realidad es que un bot es tan bueno como la estrategia que lo respalda. Y aquí es donde entra la importancia de entender la lógica detrás del trading algorítmico. Pero tranquilo, porque hay una solución y quiero compartirla justamente hoy contigo. El secreto está en combinar dos elementos clave. Una estrategia sólida y el poder de la inteligencia artificial. Hoy en día, con herramientas como ChatGPT, puedes crear bots que no solo sigan reglas predefinidas, sino que también se adapten a diferentes condiciones del mercado. Pero lo primero es aprender a diseñar esas reglas correctamente. Ahora vamos a la parte práctica y te mostraré en pantalla cómo aplicar esto paso a paso para que tú también puedas hacerlo. Muy bien, ahora estamos compartiendo pantalla y te voy a enseñar cómo crear un bot básico utilizando ChatGPT, que es lo que tenemos aquí en pantalla. Y lo usaremos como una herramienta de soporte para escribir el código y ajustar las reglas. No necesitas conocimientos de programación, ya que te voy a demostrar cómo hacerlo paso a paso. Definiendo primero el objetivo del bot, lo primero que hago es escribir lo que se llama un prom a ChatGPT, que es una descripción clara de lo que quiero que haga mi bot. Por ejemplo, que opere, pues le decimos, crea un bot de trading usando lenguaje MQL4 para MetaTrader 4, esto es la plataforma que vamos a usar y por lo tanto el lenguaje de programación que necesitamos, y que opere basándose en un cruce de medias móviles. Entonces, una media rápida para las entradas, esa será la que indica el punto de entrar, y una lenta para identificar la tendencia, y una media lenta para identificar la tendencia. ¿De acuerdo? Con eso tenemos ya la base del prom que queremos hacer. Entonces, para generar el código inicial, en lenguaje MQL4, es importante que se lo hayáis indicado. Bueno, aquí hay una letra de más. Entonces, pulsamos Intro, y ya ChatGPT se pondrá a escribir el código. Una vez que tengo el código básico, lo podemos revisar para ajustarlo a las condiciones de mercado, y esto incluye cosas como establecer los tamaños de la operación, limitar las horas de trading, añadir filtros como el RSI, o niveles de soporte y resistencia, también probar el bot, antes de ponerlo en marcha, siempre se tiene que probar el bot en un simulador o una cuenta demo, y aquí es donde la mayoría de la gente falla, no hacen suficientes pruebas, y te voy a mostrar cómo realizar todas esas pruebas, en la plataforma MetaTrader, que es donde vamos a trabajar. Entonces, para ello lo primero será ver cómo pasamos este código de ChatGPT hacia la plataforma, pero todavía está escribiendo el código ChatGPT. Vemos que ha quedado la conversación aquí, y aquí nos está haciendo el código de programación. Vale, mira, tiene 101 líneas, parece que ya ha terminado, y aquí tenéis explicación de lo que está haciendo, y aún ahora está escribiendo. Os estás diciendo, pues reglas y cosas, y entonces también instrumentos donde implementar, y bueno, si os queréis leer la información que os da ChatGPT al respecto, lo podéis hacer, y en mi caso, no hace falta marcar texto, pulso aquí en copiar, y se copia todo este código. ¿Qué hacemos ahora? Pues abrimos la plataforma MetaTrader 4. Una vez estamos en MetaTrader 4, vamos a historial, perdón, a herramientas, y editor MetaQuotes Lenguaje, o F4, con la tecla F4 también llegáis ahí. Una vez aquí, un nuevo documento, es un asesor experto, lo que estamos creando, un bot de trading es un asesor, Emas, eso es para ponerle un nombre, podéis elegir el nombre que queráis, yo he puesto el día en que estoy creando el vídeo, de hoy, aquí no marcáis nada, aquí tampoco, y finalizar. Ahora él nos da unas pocas líneas, que las vamos a borrar, y lo que hacemos es pegar, el código que nos ha dado ChatGPT, y veis que tiene 101 líneas, a continuación pulsamos en compilar, y vemos que aquí nos ha dado 6 errores, entonces me cambio de sitio, para que veamos que tenemos estos errores, ahora que hacemos, pues copiamos estos errores, porque no tiene que haber ningún error, ni warning, para ya ir a la plataforma a probarlo, y si nos da errores y warnings, escribimos aquí, reescribe el código, corrigiendo estos errores, que da el meta editor, cuando compilo, el bot, y dos puntos, y pegáis, los errores, como he hecho este copiar pegar, pues marco todo, con el botón de mayúsculas, selecciono el primero, y el último, y se marca todo, podéis hacer botón derecho copiar, o control C, y después aquí control V, que es lo que he usado yo, pero si no hacéis pegar, yo uso teclado, pero si no estáis acostumbrados, lo podéis hacer con copiar pegar de ratón, ahora está reescribiendo, veis, está en la línea 9, la 10, esto está encima, volviendo a escribir, corrigiendo lo que nos da de error, el software, entonces, es importante, pues, hacer bien estos ajustes, corregir bien estos errores, que nos lanza, el meta editor, para que el bot, funcione bien, vemos que ya va avanzando, va por más de la mitad, 69 líneas, y avanzando, así que, enseguida, podremos, volver a probar, si funciona correctamente, este bot, en nuestra plataforma de trading, mira, se ha reducido, ahora, aquí está escribiendo, lo que ha corregido, y ahora tiene 97 líneas, copio, pulsando este botón, vuelvo al meta editor, lo que hago, es borrar todo, por lo tanto, lo selecciono todo, lo borro, y pego, el nuevo código, y compilo, ahora, ya está corregido, y nos da, cero errores, cero warnings, por lo tanto, una vez sucede esto, podemos cerrar, el, meta editor, volver, a metatrader, abrís la pestaña, navegador, y aquí, donde dice, asesores expertos, ampliáis, y ya tiene que salir, EMA, si no sale, pulsáis botón derecho, encima de cualquier asesor, y actualizar, entonces, si quisiéramos poner, en esto que es una cuenta demo, en el gráfico, arrastro hacia el gráfico, y, comprobamos que tenga, el trading automático, y todo activado, y aquí tendríamos, que, nivel, o sea, que número, tiene la media rápida, o sea, 10 periodos, la media lenta, 50, y si es son EMAs exponenciales, o, simple, o como las queremos, después, el tamaño del lote, el deslizamiento permitido, identificador del bot, para que las operaciones sepan, que son de este bot, si pulso aceptar, y activo el trading automático, ya se pone la carita sonriente, y empezaría a operar, pero, que tendría que suceder, para que tome entradas, pues, tendríamos que poner, una moving average, exponencial, de 10 periodos, que la podríamos poner, la rápida de color amarillo, si queremos, la podemos hacer, un poco más gruesa, y una de lenta, que en este caso, le podemos decir nosotros, a ChatGPT, los periodos, pero si no, también desde aquí, se cambian, ahora 50, esto es un parámetro, que fácilmente, podemos, acabar de ajustar, ajustar, después, haciendo, backtesting, porque vamos a ver, que periodos, son los que dan, mejor rendimiento, cuando hacemos un backtest, muy bien, pues, ya vemos, que, ahora está bajista, y, en caso de tomar, alguna entrada, sería a la baja, lógicamente, aquí, estamos en temporalidad, de una hora, y tardaría mucho, en dar operaciones, para ello, tenemos, en MetaTrader, el probador, de estrategias, aquí abajo, ¿cómo hacemos, para probar la estrategia? primero, quito la de aquí, porque esto ya sería, un paso, más adelante, primero, vamos a ver, si hace lo que tiene que hacer, EMA, 17, entonces, elegimos, un mercado, y, un periodo, de fechas, yo le digo, que vaya, hasta el día de hoy, y que empiece, este mismo año, porque si no, va a tardar mucho, en cargar, año 2024, pues a partir de julio, así, el 1 de julio, y lo vamos a hacer, en modo visual, que elegimos, la temporalidad, que probamos, por ejemplo, H1, spread actual, y marcamos, en modo visual, para ver, las operaciones, lo que voy a hacer, antes, es guardar, la plantilla, que acabo de crear, que serían, los parámetros, de esta estrategia, guardar plantilla, EMA, 17, 12, 24, importante, ir a herramientas, centro de historiales, y tenemos que descargar, la data, entonces, nos vamos, a, lo que es el mercado, en el que estamos, aquí tenemos índices, aquí tenemos, acciones, stocks, y tenemos, materias primas, más índices, aquí tenemos, pues, el, euro dólar, que es el que habíamos, puesto, lo selecciono, en un minuto, importante, y en una hora, que es donde, tengo marcado, tempranía, pero también un minuto, para que, tenga más calidad, de data, y ahora, esperamos, a que descargue, los datos, muy bien, había pausado, el vídeo, porque ha tardado, unos minutos, tampoco mucho, dos o tres minutos, acabo de cargar, la barra de carga, y ahora ya, puedo cerrar, podemos, iniciar, en el probador, nos abre un gráfico, lo que hago, es pausar, y pongo, la plantilla, que teníamos, que habíamos guardado, EMA 17, y ahora, aumento, la velocidad, y, el aumento, todavía más, y vamos a ver, si hace, operaciones, el bot, o no las hace, vemos, que no está, operando, entonces, el siguiente paso, es decirle, a chat GPT, que no está operando, aquí en registro, cruce iniciado, y, no ha hecho, ninguna operación, entonces, le podemos, pasar la información, del registro, y le diríamos, reescribe, el código, para que tome, operaciones, de momento, no está, operando, y me sale, este registro, y, pulsarías intro, y se pondrá, a reescribir, el código, otra vez, entonces, aquí vendría, ya hacer ajustes, después de probar, el bot, y comprobar, que funcione, a, revisar, los resultados, hacer toda, la optimización, que es, un proceso largo, largo, si veo, que el bot, está abriendo, demasiadas operaciones, en rango, ajustar los parámetros, para que sea, más selectivo, y ahí, le tienes, pues, que añadir, otras cosas, como decir, mira, ahora añadiremos, un RSI, porque quiero filtrar, y suelo operar, sobre compra, o sobre venta, y ahí, lo tienes, es un proceso, paso a paso, del que hoy, hemos hecho, una parte inicial, de cómo funciona el bot, pero claro, esto es sólo, el principio, y, es un proceso, que, lógicamente, en este vídeo de YouTube, pues no da tiempo, de hacer de extremo a extremo, estamos en la parte inicial, en el primer 10%, sé que esto puede parecer mucho, pero lo bueno, es que no tienes que hacerlo solo, si realmente quieres llevar, tu trading al siguiente nivel, tengo algo especial para ti, mi curso trading, con chat GPT, Ania, en este curso, aprenderás a crear bots, desde cero, incluso si no tienes experiencia previa, te enseño todo el proceso, desde cómo diseñar una estrategia, hasta cómo programarla, con la ayuda de chat GPT, y también, todo lo que nos hemos hecho, en este vídeo, toda la parte ya, de profundizar en el modo visual, comprobar que no hay ningún error más, hacer toda la optimización, que es una parte súper importante, el backtesting, y todos los pasos posteriores, después en cuenta demo, todo el proceso completo, este curso está diseñado, pues para quien quiera, dar el siguiente paso, y aprovechar el poder, del trading automático, junto con la inteligencia artificial, así que si quieres transformar, tu manera de operar, y dejar de cometer, los errores típicos, de los que utilizáis, inteligencia artificial, te invito a unirte, al curso trading, con chat GPT, a Nia, tienes el enlace directo, al curso en la descripción, de este vídeo, y también aquí en pantalla, el trading es un camino lleno de retos, pero con las herramientas adecuadas, puedes convertir esos retos, en oportunidades, y recuerda, el trading no es cuestión de suerte, sino de estrategia, disciplina, y aprendizaje constante, si este vídeo te ha sido útil, dale like, suscríbete al canal, y activa las notificaciones, para no perderte, los próximos vídeos, donde compartiré estrategias, herramientas, y consejos, para que lleves tu trading, con Nia, al siguiente nivel, nos vemos pues ya, en el próximo vídeo, y recuerda, advertencia de riesgo, el trading implica, riesgos significativos, de pérdida, y puede no ser adecuado, para todos los inversores, este contenido, es exclusivamente informativo, y no constituye, asesoramiento financiero, ni una recomendación, de inversión, los rendimientos, pasados, no garantizan, resultados, en el futuro.